Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 25 de Octubre recordamos a Santos, Crisanto y Daría Esposos y Mártires Esposos cristianos destacados en el ambiente romano de su tiempo Afrontan el martirio de seres sepultados en una de las tumbas de arena de la Vía Salaria Para vivir con Cristo y no morir nunca Dios, por medio de Crisanto y Daría Envíe al mundo muchos corazones dispuestos a conquistar la santidad En la vida matrimonial, en el compromiso de esposos como iglesia doméstica Envíe al mundo Gracias por ver el video.